La Procuraduría de Puebla aseguró a siete personas más por los linchamientos de Ajalpan. Por el momento, son 12 los detenidos por el homicidio de los hermanos Copado. Se llevó a cabo un operativo sin incidente alguno para dar cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión, asegurando la Policía Ministerial a siete personas más. También fue presentada otra persona, respecto de la cual se está investigando su participación en los hechos. Los siete detenidos ya referidos han sido puestos a disposición del juez de control de Tehuacán a fin de desahogar la audiencia inicial en la que deberá calificarse la legalidad de la detención. De acuerdo al procurador Víctor Carancá, el Ministerio Público ha ejecutado 18 órdenes de aprehensión. Informó que la detención de los sujetos se realizó mediante un operativo en las primeras horas de este jueves. En ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por el juez de control de Tehuacán, han sido detenidas hasta el momento 12 de ellas. Respecto a los primeros cinco detenidos, una vez que quedaron a disposición del juez de control que ordenó su captura, se desahogó la audiencia de control y vinculación respectiva en la que se dictó el auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El procurador precisó que existen testimonios, así como suficiente material videográfico y fotográfico que se han incluido en la carpeta de investigación con la intención de identificar a más sujetos. Los videos, las fotografías, el material del que se dispone, la carpeta de investigación, es importante para lograr esa identificación, pero no es lo único con que contamos. Hay dictámenes periciales, hay señalamientos precisos, referencias de otras personas que los señalan como partícipes, los identifican por nombre y apellido, etc. Es una carpeta de investigación que se compone de diversas probanzas. Cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia mantiene las investigaciones y operativos en la zona de Ajalpan, pues se buscan a más responsables de los delitos de homicidio, motín y daños. Con imágenes de Alexis Luna para Meganoticias, Gabriela López.